¡Ey qué! ¡Pas chavalería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras Regens Y vamos a continuar con el Salford City Hoy Tenemos nueva plantilla, es que realmente para cada episodio Cada vez que viene jugador y no es el filial Pues al final tenemos que reajustar un poco para ir metiéndose a todos Y tenemos nueva plantilla, ¿no? Realmente Vamos a verla Es esta de aquí que veis, ¿vale? Le Ceren en portería Seguimos sin tener portero En algún momento llegará alguno Defensa para Hamed Arnarson Ponce Y López López Estaba como central, pasa al lateral izquierdo Si no me equivoco Ponce Es un medio centro defensivo que seguirá jugando como central Y el otro, Arnarson Que es el primer central puro que tenemos Que es un jugador que fichamos, islandés, que aparecía libre Medio Para Bennett Medio centro defensivo Medio centro defensivo de medio centro defensivo Bien, correcto Como interiores, Cooper y Cifuentes Dos medio centros Así que bien, también por ahí Y arriba tenemos a Guerrero en el extremo derecho Agustinho Madeira Que lo teníamos extremo derecho Y que tiene de posición principal extremo derecho También puede jugar a la izquierda Y es por eso que lo he desplazado a la izquierda Porque Guerrero Es mejor que la otra posibilidad que teníamos para poner en la izquierda Así que es por eso que Guerrero en la derecha Y Agustinho Madeira en la izquierda Y Cano sigue siendo la referencia en punta Como veis tenemos ya 10 Esto ya lo sabíamos Y aquí también han entrado bastantes Tenemos a Bot Barson Tenemos a Evans Balwin, Hughes y Leclerc Y Leclerc siguen ¿Vale? Esos tres Creo que son los únicos que siguen Leclerc como portero titular y suplente Balwin y Hughes como centrales suplentes Y en defensa El resto de jugadores que tenemos son Bot Barson, Evans Centro del campo para Palan, Villalba y Cifuentes Arriba Morris, Wilson y Wilson Esto es lo que tenemos En nuestro Salford City Solo nos faltarían Dos centrales Que realmente son tres Porque aquí tenemos a Ponce Son tres centrales los que nos faltan Y dos porteros Tres centrales y dos porteros Para tener los 22 titulares y suplentes ¿Vale? Y si nos ponemos Si contamos a Ponce como central Que va a estar jugando ahí Serían solo dos centrales Y dos porteros Los que necesitamos para completar Nuestro equipo Vamos a continuar ¿Vale? Con esta serie Vamos a seguir en este mes de octubre Intentando sumar las victorias que podamos Que van a ser pocas Ya os aviso Quiero que no eres partido Contra Walsall Desde el banquillo Me lo pensaré Me lo pensaré No tengo nada que pensarme Realmente sabéis que estos jugadores O no van a jugar No van a jugar Porque las reglas de la serie son Las de jugar con Este tipo de jugadores Tenemos como rival El Walsall Y vamos a jugar Contra Walsall ¿No? O podríamos jugar Podríamos jugar Contra el Mansfield O contra el Northampton Que son dos partidos consecutivos Fuera de casa Uno de ellos Habrá que jugarlo con los suplentes Y claro Si podemos jugar ese partido Con los suplentes Es Alford Mejor Vale pues Walsall Comenzamos Es un partido fuera Y es un partido Que vamos a perder Ojalá ganemos Ojalá Pero Tiene mala pinta Engoy Engoy Y Laveri Y Laveri Dos de Engoy Dos de Laveri 4-0 Y Alcarray No pasa nada No pasa nada Actitud positiva En algún momento Empezaremos a sumar puntos Voy a hacer una cosa Que creo que no la he hecho hasta ahora Y es el El tema de Los entrenamientos Vamos a comprar entrenamientos Entrenamiento orientado a carrera de manager No había comprado ninguno hasta el momento Vamos a empezar Vamos a ir empezando con esto de los entrenamientos Aquí tenemos que cambiar los jugadores que entrenan Tenemos a Agustiño Madeira Y yo creo que vamos a quitar a Agustiño Madeira Vamos a empezar a entrenar jugadores Que realmente puedan ser útiles Y vamos a intentar que suban a 60 de media Vamos a intentar El objetivo va a ser Tener un 11 de 60 de media Para eso Cooper 57 Que entrene Cooper con 57 tiene que entrenar Agustiño Madeira lo vamos a quitar Otro jugador para entrenar Guerrero Guerrero Jugador de banda Aquí lo tenemos Oscar Guerrero 57 de media El objetivo va a ser ir subiendo a los jugadores a 60 E ir viendo el potencial Porque por ejemplo Piano Acabamos de ver que tiene mal potencial Pues voy a entrenar a Wilson Voy a empezar a entrenar a Wilson Con el objetivo de que Wilson sea el delante del centro titular Más jugadores para entrenar Cifuentes Cifuentes Que tenemos No tiene buen potencial Pues no lo entreno Laterales Jamen Tampoco tiene buen potencial De hecho ningún lateral tiene buen potencial Pues Ponce Que está jugando de central No, Ponce tampoco Bueno, pues Pues a ver Pues a ver Igual no tenemos jugadores para entrenar Vaya tela No voy a entrenar a uno extremo Porque a ver Tenemos ya entrenando a Guerrero Tenemos a Agustiño Madeira No, de los centrocampistas Los titulares son Cifuentes Vene No, no, es que Aquí no hay ninguno más El otro que hay es Villalba Que está de suplente Podría entrenar a Harris Como lateral derecho Ah, mira Y tenemos un portero Lo que pasa es que tiene 15 años Liam Evans Igual deberíamos ir entrenando a Liam Evans Pero es que tampoco sé cuánto le queda Para cumplir 16 Igual lo entreno Y hasta la próxima temporada no puedo subirlo Vamos a entrenar a Morgan Harris Lateral derecho Que será titular Todos estos jugadores Tenemos el objetivo de que sean titulares Vale, en principio esto ha sido una mejora aquí de la hostia Bueno, Wilson ha subido Harris ha subido Esto en principio ha sido un entrenamiento de la hostia Bueno Han subido un par de jugadores de media Han ido avanzando Así que vamos a confiar en que Que sí En que ha sido un buen entrenamiento Vamos a confiar Ahora podemos hacer otro Si no me equivoco Creo que esto no hay límite por temporada Sino que puedo ir metiendo los que me dé la gana Así que ahora podríamos coger y meter otro Después de este partido Estoy entrenando a Wilson Para que sea titular Pero hasta que sea titular Se queda caro Aunque tiene más media Partido contra el Cambridge United En casa Juega Trelkeld No sé si Jamedi va para la selección Seguramente sí Ponce ha marcado gol Pero perdemos en casa Nos vamos acercando a sumar puntos Supongo Supongo Deja que me bache para tener más minutos No has estado a la altura No has estado a la altura Venga Sigue 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 descontentándote Pues este jugador está transferible Tura Y así que no No sé Se podría haber ido ya Entrenamiento ¿Hay diferencia Entre el de antes y el de ahora? Pregunto No sé ¿Hay diferencia? ¿Qué es esto exactamente? Entrena con cabeza canjea Este artículo ahora Y podrás duplicar tu progresión En tus 5 próximas sesiones de entrenamiento En carrera de manager Cuando habla de 5 próximas sesiones Creo que se refiere A las 5 que hay en una semana No se refiere a 5 semanas Se refiere a las 5 que hay en una semana Porque veis Ahí dice Total de Todas las sesiones completadas Cuando haces el entrenamiento completo Mira Voy a descontentar a estos jugadores A ver si se van ya Partido contra el Northampton Vamos Vamos con los titulares Sí Supongo Creo que ahora es cuando vienen Dos partidos seguidos de visitante Así que en teoría Voy a jugar el siguiente Con los suplentes ¡Hombre! Conseguimos un empate ¡Joder! Agustinho Vas a ser la estrella de este equipo Al menos en el momento No falles un penalti, tío Ha metido uno Pero ha fallado el otro Y encima Williams Ha marcado en el 88, tío Podríamos haber ganado Nuestro primer partido de simulación Pero no No ha llegado No ha llegado esa victoria ¿Veis? Sesiones disponibles 5 Aquí te habla Tus 5 próximas sesiones Yo creo que esto Yo creo que esto De los entrenamientos Es un poco humo Es un poco humo No 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 ¿Puedo cabrearte? Sí, puedo cabrearte Si puedo cabrear a los jugadores Mejor Mejor porque quiero que se vayan Vaya, no quiero cabrear A mis jóvenes Promesas Wilson Que suba 49 Vale Va Camino de acercarse A Cano Lo bueno también Es que es el delantero centro Cano es segundo delantero Creo que es un jugador Que nos va a aportar más Realmente Cuando empecemos a meterlo En simulaciones y eso Partido contra el Mansfield Partido crucial Para la temporada Dicen ahí Sí, supongo Sí, la verdad que sí Sí, pero aquí no mandas tú Baldwin Lo siento mucho Aquí no mandas tú Igual no debería cabrearlo Porque voy a jugar con él ahora Da igual Da igual Pues vamos a probar Un nuevo equipo Cada episodio Jugamos con un equipo diferente Jugamos con titulares un día Suplentes otro Con un equipo titular un día Con un equipo titular otro Con un equipo suplente un día Un equipo suplente otro Vamos a jugar ahora Con el equipo suplente Pero hay algunos jugadores Que fueron titulares De hecho Evans, Vodvarsson Villalba, Wilson Todos ellos Fueron titulares en algún momento Así que es un equipo suplente Pero con jugadores Con los que ya hemos jugado Bueno Jugamos en Coorlane Mansfield Town Salford City Y vamos a sumar puntos aquí Porque En simulación de momento Está costando mucho Coorlane Si no me equivoco Es el estadio en el que vamos a jugar hoy Mansfield Town Salford City Jornada No sé 15 a lo mejor De esta Ligtu Vamos a por A por una victoria más Nuestro lateral derecho Vodvarsson va en silla de ruedas No, no, no lo sé Es increíble Es que no corre Mirad Estaba sprintando ahí Estaba sprintando ahí No sé qué velocidad tiene Pero es que no corre No corre, tío Y después de centro raso No lo sé No despeja a nadie Nadie hace nada Vámonos Villalba Villalba que no tira Wilson Pero qué tiro es ese De verdad Qué malos son De verdad Es que son muy malos Qué bien No puede ser, tío Wilson Wilson Eres muy malo Me quejaba de Cano Wilson ¿Dónde estás tirando, tío? Al portero se le ha tirado antes Se le ha tirado cruzado Y le ha parado el portero Con toda la portería vacía Y ahora también se le ha tirado El portero al cuerpo, tío Mira que le ha cruzado, eh Pues nada Pues al cuerpo del portero, tío Increíble Increíble Menos mal que ha llegado No sé quién ha sido Adrián Cifuentes en segunda línea Para marcar el empate Uno al descanso Una llegada del Manfield Un gol Esto es lo que hace el juego siempre No hay mucho más que comentar Una llegada del Manfield Y un gol Nosotros hemos llegado algunas veces Pero es que estos jugadores Es que tienen la calidad que tienen Les cuesta mucho, tío Alan ha tenido una clarísima Y es que ha tirado fatal, tío Wilson también ha fallado Vamos a ver qué podemos hacer A la segunda parte ¡Vamos! ¡Que ha entrado, tío! ¡Que ha entrado! ¡Claro que sí, Wilson! Pero este no es el Wilson delantero El Wilson delantero Le cuesta Este, el extremo Ha conseguido marcar ahora un gol Increíble ¡Increíble! ¡Vamos! No puedo creer, tío Pongo otro jugador de delantero Y se lo vuelvo a tirar Porque no al cuerpo Se acabó, se acabó, se acabó Pita, pita al final Y gracias Por pitar el final Porque vaya partidito Manfield 1 South for City 2 Victoria Muy, muy complicada Como cada partido Con este equipo, tío Los partidos con este equipo Son una locura Y se demuestra una vez más Es muy difícil ganar Con tiros como este Lo vamos a ver repetido Un jugador Completamente solo En la frontal del área Hay que hacer ese tiro Con cosas así es complicado Con cosas así es complicado Pero hemos remontado al partido Con un gran Adrián Cifuentes El mejor De lejos De este equipo suplente El mejor de lejos De este equipo suplente Adrián Cifuentes Que ha marcado un gol Llegando desde atrás De segunda línea Y que ha sido el mejor Pero vamos De lejos, tío ¿Cómo ha llevado al equipo? Adrián Cifuentes Que, bueno Pues cuando juegue con los titulares Y haya que hacer cambios Pues Adrián Cifuentes Será uno de los jugadores Que salga desde el banquillo Me gusta Me gusta Adrián Cifuentes Habéis conseguido ganar Un partido disputadísimo Con un gol decisivo En la segunda parte ¿Cuál crees que ha sido El factor determinante del partido? Porque hemos sido mejores Hemos sido mejores La moral del equipo Por cierto Ha estado en descontento A ver si conseguimos Se burla un poco Hemos conseguido dar la vuelta ¿Tenías alguna duda De que os llevarais El triunfo? Fuimos el equipo más fuerte Sí Habéis sido uno de los mejores Jugadores del equipo rival ¿Os ha costado evitar Los goles de los delanteros? La verdad es que No ha sido fácil No Hemos hecho nuestro partido Venga Voy a decir Hemos hecho nuestro partido Y ya está La verdad es que Ha sido peligroso Hamilton Por esa banda izquierda Del masfield Vamos a ver Que cuenta Balwin Hemos ganado Te dije que Si me elegías Llevaría el equipo Hasta la victoria Venga 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 Vamos a decirle Vamos a decirle Vamos a decirle Vamos a decirle Que no se le suba la cabeza Porque al final Hasta que consigamos Los centrales Balwin va a jugar Pues eso es Lo que nos deja Este partido La decimonovena En la posición Jornada 15 Joder Os juro Que no había visto Que jornada era Antes de empezar El gol de Wilson Y es Sella la victoria Del Sal Wilson Bien Es esa banda izquierda La verdad Hay que decir Que el tiro Lo había hecho cruzado Y lo ha tirado Al primer palo Por eso me he quedado Un poco flipando Pensando que Había ido Completamente fuera Pero no Ha entrado Y menos mal Que ha entrado Porque si no Habríamos perdido el partido Bien Bien Tenemos dos Cifuentes Centrocampistas Curioso Y creo que también Tenemos un par De Villalba Tenemos uno ahí Y es posible Que el otro Sea uno De los reservas Partido contra El Escutorpe Escutorpe No sé cuál es la pronunciación De De este equipo Que está Está quinto Pues ya sabemos Lo que nos espera Hay que ser realistas Sabemos lo que nos espera Si no hemos ganado Todavía ningún partido No vamos a ganar Quinto Jerbys Jerbys no va a volver A jugar Pero vamos a intentar Subirle la moneta El ascenso directo Está por ver Con la racha De irregularidad Que lleváis Recuperaréis terreno Tenemos que intentarlo No prometo nada Dado el reñido Resultado ¿Cuál es la sensación General de los jugadores Respuesto al encuentro Contra el Escutorpe? No nos afecta Vale Moral del equipo feliz Bien Dejamos la moral del equipo feliz Espero que eso sirva Para conseguir al menos Un empate en casa Se agradecería Al menos un empate en casa Lo conseguiremos Vamos a verlo Estoy deseando Que lleguen los entrenamientos Estoy deseando Pasar los partidos Para que lleguen los entrenamientos Y poder Hacer que los jugadores Suban de media No ha sido posible A ver Era el quinto Muy difícil De conseguir nada En este partido No está A nuestro nivel Está A un nivel Muy superior Cooper 58 Y Wilson 50 Me gusta Me gusta la Wilson Tiene muy mala definición 44 Tiene que subirla Claramente Pero creo que va a ser El delantero del equipo Está ya en 50 Le queda muy poco Para alcanzar a Cannon Y ojo Porque llegamos a día 1 Llegar a día 1 Significa Nuevos jugadores Vamos a ver Que pasa aquí Y Boutura He contactado con nosotros Para comunicarnos Que no has hecho nada Para solucionar los motivos Por los que desean Abandonar el club No nos gusta Que haya gente Dejando en el equipo Así que sería mejor Venderlo cuanto antes Por favor Busca un comprador Apropiado No Si yo por mi Busco un comprador Pero Pero me tendrá Que llegar a una oferta Para que yo encuentre Un comprador Lesión en el entrenamiento De quien Luke Luke Armstrong No me interesa Este jugador es del Salford Así que me da igual Y aquí ahora Pues habrá que Fichar jugadores Habrá que fichar jugadores Y ojo Porque se va a empezar A llenar el equipo Esto Es bueno y malo Lo que haremos será Empezar a vender jugadores Empezaremos a vender jugadores ¿Vale? Es lo que haremos Pues en cuanto podamos Porque esto ya está lleno Esto ya está lleno Y tengo que empezar A subir jugadores ya Lino Benitez Sube Y Hernán Velázquez Portero Portero Primer portero Que vamos a tener En el equipo Porque el Ian Evans Que creo que es mejor Tiene 15 años No No es mejor Pues Hernán Velázquez Tenemos portero Y tenemos otro ahí preparado En cuanto podamos subirlo Lo subiremos Y ojo Porque Miguel Cereza Este también es portero No me he fijado en la edad Pero diría que es portero también A ver Por la posición de los porteros Portero sí o sí Vale Miguel Cereza Pues ya tenemos porteros Ya tenemos dos porteros En plantilla Bien Y ahora tenemos un problema Todos los del filial Tienen 15 años Pero es que estos dos También tienen 15 años Bueno Este tiene 15 años Este tiene 17 Y lo puedo subir Vale Este tiene 17 Y lo puedo subir Vale Este tiene 17 Lo puedo subir Pero ya tenemos el equipo lleno Vale A ver Aquí Aquí hay que hacer una cosa Estamos en noviembre Todavía quedan dos meses Aquí tenemos un problema Vale Aquí hay que coger ahora Y echar jugadores Hay que echar jugadores Pero claro Hay que echar jugadores Teniendo en cuenta Eligio Domínguez ¿Cuánto me cuesta echar 25? Vale Hay que echar mínimo Un jugador Porque quiero ver Si podemos traer Algunos de los jugadores Que Que tenemos en el otro informe Que igual hay alguno aquí De la hostia Y no lo podemos traer Enrique Ojeda ¿Yo te puedo subir? Sí A ver Como poder puedo subirlo Pero no hay espacio Hay que echar un jugador Enrique Ojeda es necesario Porque he subido ya dos porteros Enrique Ojeda es necesario 52-50 ¿Qué pedido tiene Enrique Ojeda? Si tiene menos de 52 Y creo que tiene menos de 52 Tiene 49 Tiene menos que 50 incluso Para Enrique Ojeda Se puede quedar aquí Incluso podría coger y echar Porque este jugador No me va a interesar en ningún momento Porque es peor De lo que ya tenemos De potencial va muy flojo Este jugador sinceramente No sé para qué lo he fichado No voy a engañar No sé para qué he fichado Este jugador Así que este Va a ir fuera Porque es que Al final de los 15 años Pueden seguir progresando Mira, este va a ir fuera Este con 17 años ya Va a ir fuera Vale, nos vamos a meter En otro informe Porque nos queda Un informe por ver Y vamos a ver Qué trae ese informe Qué nos ofreces Recuperar al ojeador No, no quiero recuperar Ah, vale, vale, vale Informe del ojeador Vale Informe del ojeador Del español Tenemos todavía Un jugador de 15 años De potencial Malo De momento este Se va a quedar aquí Vale Ya no tenemos necesidad De traer todos los jugadores Porque tenemos el filial lleno Y tenemos el primer equipo lleno Vale, así que ahora Vamos a fichar solo a los mejores Y Dylan Phillips Es muy bueno Dylan Phillips es muy bueno Y tiene que subir ya Tiene que Entrar al filial Y subir al primer equipo ¿Tenemos espacio en el primer equipo? No Aquí estará uno del primer equipo Dylan Phillips Extrero izquierdo 59 de media Vale Agustinio Madeira Pasaría a la banda derecha Su posición natural Y Dylan Phillips Entraría a la izquierda Espacio Tenemos No tenemos Vale Tengo jugadores vendidos Debería esperar dos meses Sin subir a este jugador Que es diferencial Dentro de lo que tenemos Creo que no deberíamos esperar Se retiran Creo que no tenemos Ningún jugador vendido Sí, tenemos un jugador vendido Pieri Gianni No puedo echarlo Bien de vender Podemos romper sesiones En vez de echar jugadores Puedo romper sesiones Creo que pierdo menos dinero Con esto Si no me equivoco Pierdo menos dinero Con esto A ver Vamos a entrar en la finanza Vamos a ver los jugadores Que tengo cedidos Y vamos a ver A quien Mandamos de vuelta Vale Estos son los que están cedidos Jervis Burgess Yutz Y Balwin Estos dos son inamovibles Porque son los dos centrales Suplentes Así que hay que echar Uno de estos dos Finalizar sesión de Jervis 39.900 Finalizar sesión de Burgess 20.300 Pues nada Finalizamos la sesión De este jugador Y ahora nos queda un hueco Un hueco que es Para Dylan Phillips Ya está De hecho No hay hueco para ninguno más Porque no hay más espacio Vale Dylan Phillips al primer equipo Y ahora sí que es cierto Que podría coger Alguno del informe De los ingleses Este último que hemos visto Pero no voy a cogerlo Para dejar Un hueco en el filial Porque si aparece un jugador Que me interese muchísimo Pues lo meteré en el filial Y ya lo subiremos Al primer equipo Vale Pues este se ha ido a su casa Porque es Bueno, a su casa Al equipo que Que tenga los derechos De este jugador Que no sé cuál es Y nosotros tenemos Ahora en plantilla Un jugador llamado Dylan Phillips Que yo pensaba Que era mejor que Guerrero No, no Es mejor Es mejor Sí, sí No, no Pensaba que es mejor Y es mejor Sí, sí, sí Por un momento pensaba Que no lo era No, sí Sí lo es Vale, pues Guerrero Fuera Y de aquí vamos a hacer Un apaño Wilson por aquí Uy, es que esto no está ordenado O sí, está ordenado Sí, sí está ordenado Pero Pero claro Es que aquí estaban Todos los suplentes Que teníamos Que no eran más Vale Vamos a coger a Morris Lo cambiamos con Guerrero Quiero ajustar esto un poco Vale Hay que ajustar esto Un poco al final Porque Tenemos jugadores nuevos Que hay que meter Le cerezo El portero Y meterlo Vale Le cerezo Va afuera Y aquí habrá que Habrá que hacer un hueco Para uno de los laterales Para Sereo Aunque quizá deberíamos poner No, quizá deberíamos quitar a Palan Vamos a quitar a Palan Y aquí vamos a poner Al portero suplente Y ya con esto Pues tenemos Tenemos portero suplente Tenemos portero suplente No he subido mucho más No Los dos porteros Y Y este jugador Porque aquí tenemos a Benítez Benítez 51 de media Benítez 51 de media De momento se va a quedar Se va a quedar sin nada Como jugador reserva Pues esto es lo que tenemos Con Phillips Me gustaría saber el potencial de Phillips Pero Es imposible hasta que Llegue a 60 de media Cosa que no parece que vayamos a ver En este episodio No Nos ofretamos a Newport County Que está justo en un puesto Por encima de nosotros Ya veremos que ocurre en ese partido Veremos que ocurre con nuestro nuevo equipo Ya por fin tenemos portero Ahora mismo Tener portero es un paso peor Pero Cumplimos las normas de la serie Digamos Y nada Madeira 63 López 61 Hay que seguir subiendo estos jugadores Y hay que seguir Soñando con ganar partidos Algún día Algún día Espero que dentro de poco En fin Vamos a dejar este episodio por aquí Seguimos avanzando Seguimos construyendo Nuestro Salford City Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Seguimos así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!